Música ¿Cómo se llama ese Villar hermano? La 42 La 42 allá va a Villar Entonces ellos estaban disfrutando ahí, ¿verdad? Estaban compartiendo Pero entonces, ¿por qué dicen que es la mujer Si dicen que había un grupo de gente ahí? Estaban peleando, supuestamente Entonces, el lío fue temprano Después sacó todo Después, cuando ellos se levantaron Los rayos de los cuatro, el celular Se levantó el loco, ya estaba viviendo en el joven Y entonces entró para allá Y ahí fue que se fue el pleito Y ahí fue que ya le dio la puñalada, supuestamente ¿Cuántas tocadas le da? Tiene una sola Una sola que le cegó la vida Sí, pero ahí estaba todo pelado Y tenía golpe por aquí atrás también No sé, no sé cómo fue esa muerte también No dicen De que supuestamente El hecho sucedió en el negocio Y de que sacaron el cuerpo Para no responsabilizar dicho negocio ¿Es cierto eso? Es cierto Que se dijo, lo arrastraron ¿Qué tú esperas de la justicia, hermano? Yo quiero justicia Y que cierre el negocio también ¿Cómo se llama el negocio? La 42 Y usted, con esta situación La cual perdió su hermano ¿A qué se dedicaba su hermano? Mi hermano era un albañipe Le ponía losetas Le metía, habló de todo Mi hermano era un muchacho muy trabajador ¿No se metió con nadie? ¿Él es oriundo de dónde? Dí que de aquí, de la vega ¿Él? ¿De qué sector? Nosotros somos del Pino Pero, ¿cómo le digo? Nos trabajamos aquí en la vega Tenemos muchos años viviendo en la Carmelita En la Carmelita, ¿verdad? Entonces, él se mudó en Humunucú Con esta dama Con esa mujer Ellos estaban dejados Y ella venía aquí a la casa Ella y su hermana Que estaba inmensa ahí Sí, sí Y ella estaba Una orden de alejamiento Le puso para que no pasara para allá Y ella venía aquí a la casa Ah, pues era violenta A traerle desayuno Y a llamarlo A tapar el parque de la flor Y a ver 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 La llamaba a él De jueves La estaba llamando De lunes de jueves Ella le cogió el teléfono Y ayer Y ayer Después le cogió el teléfono Porque salía aquí Y iba a cobrar Y tenía cuatro Le dijo Tres mil pesos Y en vez de coger Para la casa de nosotros Vea lo que hizo Que coño Para la casa de ella Ah, lo que tú me quieres decir Que ya esto De amor se fue al interés Sí Supuestamente Te quiero ser Gracias.